Cerro Iglesia, tierra bendecida, con una educación de esperanza para el presente, para el futuro y para la eternidad. Hemos estado agradecidos con todo este equipo del despacho que nos ha llegado, nos ha traído. En educación, en salud, escuela, en el comedor del colegio básico donde tengo mis hijas también, mis dos hijas aquí. Y nosotros nos sentimos contentos por ello. Le agradecemos al despacho de la primera dama y al presidente de la república. Por varios años este proyecto de electrificación rural nos han prometido y nunca ya, hasta este año, lo agradezco bastante porque es un avance. Yo creo que ahora estamos, como dice el dicho, las mujeres estamos en el poder. Gracias.